Anteriormente nos quedamos en que la chica rechazó al CEO después de que le dio un beso, ya que para ella era parte del contrato de tres meses. El chico se quedó sin saber qué hacer. Ahora la chica es invitada por su jefa a cenar por el éxito del video que hizo. La chica quiere invitar al CEO, pero él malinterpretó el consejo del robot. Él actúa frío e ignora su llamada. La chica celebra con sus amigos, mientras que en la habitación de al lado del restaurante, el CEO y el robot se reúnen con un cliente. Al poco rato, el robot alerta al chico que la chica no debería de seguir bebiendo para cuidar su salud. Entonces ellos deciden mejor ir a ver a la chica. Llegan justo cuando la jefa la está obligando a beber. Él toma el vaso de alcohol y lo bebe. Le entrega una UCB a la jefa y luego sale con la chica. Afuera, él a punto de desmayarse por su tolerancia cero al alcohol, le dice que le entregó a su jefa las pruebas de que ella fue quien metió el virus a su computadora. El robot los lleva a casa, donde los deja solos. Ella trata de acomodarlo en la cama, pero se resbala, ocasionando que sus labios toquen los de él. Ella se pone tímida, sin embargo, él no nota el beso. Luego ella se quiere ir, pero él no la suelta. La jefa, asustada por las pruebas que tiene en la UCB, le pide ayuda a la persona de la máscara, pero ésta se zafa de cualquier responsabilidad. Por la mañana, ellos se despiertan en la misma cama. Al darse cuenta, actúan muy serios, incluso en el desayuno. Eso hasta que ella recibe un mensaje de su crunch, quien le pide que salgan juntos a pasear, ya que la ayudó en su video. Ella le cuenta al CEO, quien reprimiendo sus celos, actúa normal, diciéndole que debería de ir. Ella se reúne con su crunch en un parque de diversiones. Él se porta muy atento con ella, mientras que el CEO se pregunta dónde estarán. Así que sin aguantar más, le pide al robot que lo lleve a donde ella está. En el parque, el crunch se la pasa coqueteando sutilmente con ella. Los hermanos llegan al parque. El chico, para simular su necesidad de saber dónde está, entra con su hermano a los juegos. Al encontrarla con la vista, se acerca a ellos. El robot le dice de lo que están hablando. El chico escucha nervioso la conversación, pero cuando escucha que el crunch se le está declarando, se acerca a interrumpirlos. Él los sorprende, pero defiende su postura como novio. El ambiente se vuelve tenso, así que el robot pide ir a los juegos. Y todos van juntos. Después de pasar por la montaña rusa, van a un juego de tiro, donde el chico se luce frente al crunch. Demuestra su amor por su novia falsa. El crunch quiere intervenir en ese momento romántico para los novios, pero el robot lo detiene. De esta forma, su hermano tiene ventaja. Más tarde, el robot se queda a solas con la chica. Le confiesa que a su hermano le gusta ella, que por eso está en el parque, porque está preocupado. Al escuchar eso, ella se pone nerviosa. Más adelante, el robot le pregunta al crunch por qué dice estar enamorado de Shiomo. Cuando basándose en sus expresiones, es claro que solo está fingiendo. Saliendo del parque de diversiones, ella y el CEO se quedan solos, esperando al robot. En eso se les acerca una pequeña, que se perdió. La chica nota que la pequeña es sorda y habla con ella. Ellos la ayudan a regresar con su mamá. Estando en la casa, ella le cuenta que fue voluntaria en un centro de discapacitados, donde aprendió lengua de señas. Al saber de esa situación, le da una idea al CEO para hacer robots de asistencia para discapacitados. Mientras tanto, la chica recibe el consejo de su amiga. Ella le dice que no deje que el CEO se dé cuenta que ella se enamoró de él, que espere a que él haga algo. Por otra parte, el abuelo, en su intención de unirlos más, transfiera a la chica a la empresa del CEO. Luego, la inteligencia artificial le cuenta al abuelo de los nuevos planes de su nieto sobre los robots de asistencia. Eso le recuerda a una pelea que tuvo con un empleado por sugerir ese tipo de robots. La chica se entera del aviso de transferencia, así que va a ver al chico. Él le dice que fue el abuelo, pero encuentra la manera de regresarla a su empresa. Al día siguiente, ella va a recoger sus cosas para transferirse, al igual que sus compañeros presencian el arresto de su jefa. Abajo, el CEO la está esperando. Mientras piensa en cómo su abuelo lo presiona para que se case con ella, la chica sale de la empresa triste. Por eso, él se apresura a darle algo dulce, con la esperanza de que mejore su estado de ánimo. En la oficina del CEO, él habla con su secretario, quien le cuenta que ya es novio de la amiga de ella, y según su sabiduría, le aconseja a él confesarse para saber qué es lo que la chica siente por él. Valientemente, el chico la encuentra a solas. Se para delante de ella, pero se pone tan nervioso que se le declara de forma extraña. Pregunta si a ella le gustaría estar en una relación que sabe que tendrá un final. Ella responde que no, entonces él sale avergonzado, pensando que lo rechazó. Él llega a la casa y antes de poder deprimirse, recibe la visita de los padres de Shiomo. El chico recibe a los padres de ella, pero no le sabe explicar cuál es la relación con la chica. Solo les dice que él es un inquilino. La mamá asustada se comunica con su hija, pero ella solo le dice que es un amigo y le cuelga. Con la excusa de que está trabajando, el chico sintiéndose incómodo le pide a su secretario que saque rápido a la chica del trabajo con alguna excusa. Al poco rato, la hija llega, les miente a sus padres, diciendo que su amiga vive con ella y que el chico es novio de su amiga. Para que la historia funcione, le manda mensaje a su amiga pidiéndole de su ayuda para que vaya y finja. Él se molesta por la gran mentira, pero aún así coopera para que funcione. Más tarde, antes de meter al robot a escondidas, habla con él. Le cuenta triste que fue rechazado. Además, le dice que toda la mentira que están haciendo le molesta. Al poco rato, el secretario va a dejar a su novia a la casa de ellos. Él no sabe nada del plan y la mamá, al saber que es compañero de trabajo de su hija, lo invita a pasar. El CEO, al verlo, disimula fingiendo que no lo había visto en mucho tiempo. El secretario encuentra muy rara la situación. Su novia trata de explicarle todo lo que está pasando por mensaje, pero él deja su celular en el coche, así que continúa aturdido de ver cómo su jefe interactúa con su novia. Y queda peor cuando la mamá de la chica les desea felicidad a su novia y a su jefe. Al día siguiente, tanto la amiga con la chica y el CEO piensan cómo seguir engañando a los padres. Al chico se le ocurre la idea de adelantar los planes del viaje recreativo con los miembros de la empresa. De esa forma tendrán una excusa válida para alejarse de los señores. Luego de dar la idea, va con el robot a seguir planeando el viaje. Este le dice que revisó un video de la cámara de seguridad del momento donde se confiesa. Le aclara que le hizo mal su pregunta, así que técnicamente no lo rechazó. Al día siguiente van los tres al viaje recreativo. El CEO le pregunta a la chica qué tal ha sido su desempeño como novio hasta ahora. Ella responde que como novio falso, resulta ser muy bueno, pero si fuera su novio de verdad, debería esforzarse un poco más. Esa respuesta molesta de nuevo al CEO. Mientras tanto, en ese mismo hotel al que acaban de llegar para las actividades, se hospeda la ex del chico, pero ellos ni en cuenta y solo disfrutan su tiempo juntos. En uno de los juegos, el secretario se lastima. Él finge estar muy herido, con la intención de preocupar a su novia. De más, ella al notarlo se molesta. Entonces, aprovechando que la amiga está distraída con su novio, rogándole por su perdón, el CEO se acerca a la chica. Él se decide confesarse una vez más. Está por hacerlo cuando a lo lejos ve a su ex. Confundido, pospone la propuesta y deja a la chica esperando su confesión. El robot percibe que la chica está ansiosa. Le llama a su hermano para preguntarle qué sucedió. Su hermano le cuenta que vio a su ex en el mismo lugar. El robot le aconseja hablar con su exnovia para evitar malentendidos innecesarios y eso hace. Va con su ex. Ella sonríe al verlo. El sin rodeos le dice que tiene a alguien que le gusta, por lo tanto le pide que no interfiera de ninguna manera. Después de decir eso, él se va. Encuentra a la chica vagando en el pasillo. Él la invita a su cuarto. Aprovecha la oportunidad y finalmente le dice que quiere estar con ella. Antes de que diga algo, le pide que le dé su respuesta después. La persona de la máscara se entera que el CEO y la chica están juntos. Según él, todo va de acuerdo a su plan. Además, vemos quién está detrás de la máscara. Es el crunch de ella. Por otro lado, también vemos que la ex, de forma rencorosa, se pregunta qué tendrá Shomo que no tenga ella. Al día siguiente, el CEO y la chica despiertan abrazados en el sillón con el corazón acelerado. La primera actividad del día comienza. Todos deben hacer parejas para buscar las tarjetas de la empresa. Quien junte más, ganará. El CEO y la chica hacen pareja. Mientras esto sucede en la ciudad, el crunch de ella dice haber sido víctima de un incendio. Ella se preocupa por él. Le manda un mensaje preguntándole si todo está bien. Luego ella se aleja para conseguir una tarjeta. Le da su celular al chico. En eso le entra una llamada a su celular de su crunch. El chico le responde, pero rápido le cuelgan. Al regresar con la tarjeta, pregunta a quién la llamó. Ella se molesta al enterarse que él colgó a su idol. Él expresa sus celos. Molesta, ella le dice que debe confiar en ella o las cosas no funcionarán. Después de decir eso, se va. Al hacerlo, la ex se acerca a hablar con ella. Se esfuerza para hacerla sentir insegura respecto al amor que el CEO le tiene. Pero ella confía demasiado en él, así que no le afecta nada de lo que le dice. El CEO busca a la chica para disculparse. Ella también se disculpa. Aprovecha para responder su confesión. Le dice que ella también quiere estar con él. Se acerca y lo besa. En el incendio, el crunch perdió el traje que usaría en la exhibición de Hanfu. Así que le pide al director de vestuario que llame a la chica para pedirle que le preste el Hanfu que ella diseñó. Al regresar del viaje de la empresa, los novios convencen a los padres de ella para que vayan a un viaje. De esa forma podrán pensar cómo decirle que son pareja. Sin embargo, antes de irse de viaje, el papá de ella descubre el sótano y logra entrar al laboratorio del CEO. El abuelo recibe la visita de un viejo amigo que trabaja con él. Esa persona es el padre de la chica con quien hace tiempo discutió sobre la creación de robots para discapacitados. El señor se sienta con él y habla sobre el robot de asistencia que está haciendo su nieto. Por otro lado, la nueva pareja oficial está muy feliz. La chica recibió una llamada preguntándole si podría prestar el Hanfu que está diseñando para una exposición. Ella acepta y llena de felicidad se va a terminar su Hanfu. Luego el robot sube a contarle a su hermano que el papá de la chica estuvo en el laboratorio. Escribió un código que terminó de ayudar a completar el robot de asistencia. Al ver el código terminado, él también se alegra. Entusiasmado sube a ayudar a su novia. Mientras lo hace, ella recibe una llamada de su crunch donde le pide hacer el modelo de su Hanfu en la exposición. Ella accede feliz, pero ahora que el CEO sabe quién usará el traje, disimula sus celos y evita ayudarla. En otro lugar, la exnovia del chico paga para conseguir una foto donde se puede ver el CEO y la chica sosteniendo un acuerdo de relación. La amiga de la chica, preocupada por la relación con sus compañeros de trabajo, pide a su novio que haga algo para que la traten mejor. Por eso el secretario le da a la chica una gran montaña de trabajo. Luego, cansada, se duerme en el camino a casa. El chico la carga y la lleva hasta su habitación, donde se ve interrumpido por una llamada del crunch, que dice estar afuera de su casa para ver a la chica. El CEO sale a verlo. El crunch lo provoca, diciendo que a él le gusta la chica más de lo que a él le podría gustarle, ya que ella deja de hacer lo que le gusta para ayudarlo. El CEO lo deja hablando, pero piensa en lo que le dijo. Por eso busca al robot para que lo pueda ayudar a terminar el hanfu que ella está haciendo. Al encontrar al robot, él le pregunta si ya se enteró de la gran carga de trabajo que le dieron a la chica. Confundido, le pregunta a su secretario, quien admitió que le dieran tanto trabajo para que ella se integrara. Enojado, le pasa todo el trabajo de ella a él. La chica entrega el hanfu para la exposición, mientras el CEO ocupa su mente jugando con su abuelo, quien junto con el robot hace comentarios del crunch para ponerlo nervioso. Enojado, se va a su casa donde continúa igual de nervioso e incapaz de concentrarse. El crunch elogia el trabajo de la chica, por eso le dice que terminando la exposición, él le tiene una sorpresa. Al terminar la exposición, el crunch toma un micrófono, públicamente le agradece a la chica, le pide que pase con él porque tiene algo importante que decirle. Ella pasa nerviosa, él comienza a hablar como si fuera a confesársele, pero es interrumpido por el robot y el CEO, quienes entran al lugar usando un hanfu. Para esto regresamos un poco. Estando en casa, el robot alerta al chico de que probablemente el crunch utilice la ocasión para declararse públicamente a la chica. Por eso, como medida preventiva, ellos se crean unos hanfus improvisados para la exposición. Los hermanos se acercan al crunch y a ella, quien se siente abrumada por la situación. Por ello sale corriendo. Detrás de ella va el chico. Molesta, ella pregunta que si no confiaba en ella. Él le responde que su principal intención era apoyarla en hacer lo que más le gusta. Le da unas flores. Al recibirlas, ella se alegra. Más tarde hay un concurso para ganar la réplica de un hanfu famoso. Ellos concursan y con un poco de ayuda de la tecnología, ellos ganan. Los planes del crunch se arruinan, pero no todo está perdido para él, pues la ex del CEO aparece con información para hacer que los novios terminen, quienes estaban muy felices, hasta que son sorprendidos besándose por los papás de ella. Los padres de ella y ellos tienen una discusión. La madre se molesta tanto que insiste en llevarse a su hija. Dice no confiar en el chico, ya que piensa que solo jugará con ella. La chica se niega a ir. Entonces los padres se van. Después de eso, ella decide ir a alcanzarlos para convencerlos de su relación. El chico la acompaña para hacer que sus padres lo acepten. Él maneja toda la noche para llegar. Los padres reciben a su hija con gusto, pero con el chico, la señora se porta grosera e incluso le pide que se vaya. Sin embargo, él está decidido a hacer lo que sea para que lo acepten. Más tarde, la chica habla con su mamá una vez más, pero la señora sigue en negativa. Incluso intentando alejarse del chico, propone ir a buscar almejas, pensando que un riquillo no se rebajaría hacer eso. Sin embargo, en la playa, se sorprende al ver al chico llegando preparado para encontrar almejas. Al trabajar con su novio, los papás de ella la ven muy feliz, entonces piensan que tal vez él es un buen chico. Después, mientras prepara la comida, la mamá le sugiere al CEO que descanse, pero él insiste en ayudar. Durante la comida, él se porta muy amable y la señora se disculpa por su comportamiento. Por otro lado, la exnovia de él va a visitar al Crunch. Le pide que vaya a casa del CEO a sacar el acuerdo de relación. Para tenerlo como prueba, le entrega lo necesario para entrar y le advierte sobre el robot. El Crunch logra entrar a la casa burlando la alta tecnología. Encuentra el acuerdo de la relación y sale de ahí. Al día siguiente, la chica lleva al CEO al trabajo. Más tarde, en su oficina, él le dice que encontró la forma para que ella pueda transferirse de regreso a su empresa sin que el abuelo se oponga. Ella se emociona. Él le entrega un acuerdo de relación. Esta vez, el plazo de duración será para toda la vida. Ella sonríe mientras firma el acuerdo. Luego se despide de sus compañeros, junta sus cosas y sale de la empresa. Sin embargo, afuera recibe una llamada. Alguien le pide ir a una dirección. La extorsionan con hacer público el contrato de relación que ella tenía con el CEO. Sin dudarlo, ella llega a la dirección. Se altera al ver a su Crunch. Ahí la alerta le llegó al robot, pero se está recargando. El Crunch llama al CEO para decirle que tiene a su novia y que espera que la salve. En lo que lo esperan, el Crunch le dice a ella la verdadera razón de por qué está haciendo todo eso. Le explica que él es el hermano del CEO, al que de pequeño abandonó, dejándolo en el incendio. Le dice que quiere hacerlo sufrir por haberlo abandonado y que la mejor manera de hacerlo es haciendo perder algo que él ame. Él cuelga a la chica desde una parte alta, sostenida por una soga. El CEO llega, comienza a pelear con el Crunch, pero a media pelea, ella cae con todo y cuerda. Por suerte, el robot aparece atrapándola. Después ataca al Crunch. Ella le grita que es el hermano del chico. El Crunch aprovecha la distracción para darle una descarga al robot. Luego arremate contra el CEO. Él lo esquiva. El Crunch huye a la azotea. El chico lo alcanza. El Crunch llorando le pregunta a su hermano por qué lo abandonó. El chico se disculpa. Le dice que de verdad no dejó de buscarlo, que lo ha estado añorando y extrañando todo este tiempo, que incluso creó al robot pensando en él. Su hermano no le cree, pero está decidido a hacerle más daño. Salta de la azotea, pero el chico muestra su sinceridad no dejándolo caer. Juntos se sientan a hablar. Al poco rato le da espacio. Lo deja en la azotea, diciéndole que vuelva cuando esté listo. El chico vuelve con su novia y su hermano robot, a quien llevan al laboratorio. Se requiere una decisión del dueño sobre si reparar al robot con una baja probabilidad de que conserve sus recuerdos o si repararlo, pero formateándolo todo. En ese momento, el CEO le hace saber a la chica que la razón por la que el robot estuviera pendiente de ella es porque ella es dueña de él, así que le pide que tome una decisión. Asustada, ella elige la poca probabilidad de éxito. La inteligencia artificial informa al abuelo sobre lo que pasó, incluyendo que el hermano del CEO apareció vivo. El abuelo llama a su nieto para confirmar que lo que dice la IA es cierto y él le dice que sí. El abuelo le pide que lo lleve a casa. Él responde que lo hará cuando su hermano esté listo. Al colgar, la chica aparece en su cuarto buscando quedarse a dormir con él. Al despertar, ella va a buscar al robot. Lo encuentra siendo el mismo de siempre. Ella lo abraza feliz. Más tarde, la chica regresa a su empresa, donde es recibida con gusto. Por otro lado, el CEO tiene una junta en la que convence a los miembros de su empresa de hacer el robot de asistencia. Además, su abuelo aparece por videollamada expresando su apoyo. Por otro lado, la amiga de la chica le pide ayuda para atrapar a su novio que le está siendo infiel. La chica va con ella. En el camino al hotel, la amiga la deja sola. En ese momento, todo se convierte en una hermosa sorpresa para ella. Sus amigos y familiares presencian la propuesta de matrimonio que el chico le hace, donde ella acepta conmovida. Al día siguiente, llevan al hermano perdido a casa del abuelo, donde se reencuentra con su mamá. Ambos lo abrazan muy felices por haber regresado, como si el pasado se hubiera borrado y ahora solo pudieran pensar en el futuro. Déjame en los comentarios qué otro drama te gustaría que resumieramos. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.